Top 6 Cuando la hija de Jennifer López conoció a Billie Eilish, rompió en llanto por la emoción. Hola, les comento que Billie Eilish tiene millones de fans alrededor del mundo quienes darían lo que fuera por conocerla y abrazarla. Emma, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, fue una de las afortunadas, ya que cumplió este sueño durante el reciente concierto que la estrella del pop brindó en Miami. Emma es una gran admiradora de Billie Eilish y su reacción al conocer a su ídolo femenino fue muy conmovedora, ya que rompió a llorar. Mediante su cuenta de Instagram, Jennifer López compartió el emotivo momento en el cual su hija y la ganadora de cinco premios Grammy coincidieron. Cuando Emma conoció a Billie, escribió, En dos fotografías se puede ver a las tres compartiendo un cariñoso abrazo. Emma se encontraba en medio de ellas y aparecía casi cubierta, pero una parte de su rostro podía observarse, donde dejó en claro la gran emoción que estaba sintiendo, ya que no pudo contener el llanto. En las imágenes Billie Eilish puede verse luciendo una playera grande de color verde, así como su cabello con ese look característico con las raíces pintadas de verde fosforescente y el resto del cabello en color negro. La estrella del pop se mostró muy conmovida por la reacción de Emma, mientras que Jennifer López sonreía feliz por ese encuentro tan especial. Mediante sus historias de Instagram, Jennifer López compartió varios fragmentos del concierto en donde ella y su hija Emma cantaron a todo pulmón los éxitos de Billie Eilish y disfrutaron del espectáculo multicolor, el cual estuvo lleno de energía. Con solo 12 años cumplidos el pasado 22 de febrero, Emma ya está robando los titulares y parece seguir los pasos de sus famosos progenitores al involucrarse en el mundo de la música. Emma fue la invitada especial de la última gira de su mamá, titulada It's My Party, donde actuó junto a ella. Recordemos que la menor atrajo las miradas de millones de espectadores y televidentes tras presentarse en el pasado show del Super Bowl, donde nuevamente cantó en el escenario con su mamá. Su actuación fue muy sorpresiva y aplaudida, ya que demostró una gran soltura y potencia vocal al interpretar uno de los mayores éxitos de su madre, lo cual hizo enorgullecer a sus padres. Jennifer López no dejaba de mirarla con adoración y Mark Anthony le escribió un mensaje especial. Papá está muy orgulloso de ti, eres mi corazón y yo soy para siempre tuyo. Después de su llamativa presentación en el Super Bowl, la talentosa niña vuelve a protagonizar las redes sociales tras su primer encuentro con Billie Eilish. Y bien, ¿qué opinas de la reunión de Emma y Billie Eilish? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!